El mar de la indiferente El mar de la indiferencia Que si vienen a quitarnos el trabajo, que si somos demasiados Que si un día me atracaron por la calle, que si que se habrán creído Que si aquí no hay para todos, que ya estamos bien jodidos Que si les dan las ayudas que antes daban, habrán gritos que si bajan El nivel de las escuelas me entran ganas de matar Cuanta ignorancia, como se les ha olvidado que han vivido en la abundancia Porque arrasaron sus casas, sus culturas, sus montañas Porque todo lo trajimos de sus tierras Y ahora que quiere venir, se le cerrará la puerta La muerte es que se te haga el mar Una vida va a pagar la eterna de hogar y un sueño de cristal Si después de recorrerte medio mundo, sin ello has dejado tu piel Si al llegar a tu destino chocas contra una pared Dime si tú no lo harías, dime si no saltarías Y tengo que dedicarle un minuto de ruido a esos que duermen tranquilos Y les importa una mierda al pensar La sangre en sus manos de los oprimidos Me lleno de rabia al pensar El sonido de llantos que debe escucharse en la mar Yo nací en el Mediterráneo El mar de vergüenza El mar de la indiferencia El mar de la indiferencia Y vamos a dar ejemplo de paz A base de enviar muerte Para que os enteréis que la paz Pertenece a Occidente No es nadie que muere sin homenajes Sin flores y sin apenas ropaje Difícil camino de bienvenida Entre pelotas de goma y concertinas Entre pelotas de goma y concertinas Que nos enteran Que los sueños de una vida nueva Atraviesan cualquier muro Cualquier frontera Que nos enteran Que los sueños de una vida nueva Atraviesan cualquier frontera Cualquier ¡Tontera!